Por ahí voy a también darles al partido algunas revistas que sacamos ahora de todo este proceso que acabamos de pasar exitosamente, que es el ejercicio político que realizamos con las candidaturas de los diputados, de los senadores, y el que presumimos más que es el presidente de la república. ¿Qué se espera? ¿Qué expectativas hay? ¿A 18 días, 17 días de que haya? Bueno, pues lo que se espera es que la amistad, el reconocimiento, la alianza indiscutible que hay entre nuestro gobernador con el presidente electo de Copeña Nieto, pues se aviso de un futuro más promisorio para Chihuahua, para los chihuahuenses. Algunas reivindicaciones pendientes de muchos años de Chihuahua, creo que podrán por lo menos ponerse en el tapete de la discusión y análisis en este escenario que hoy se nos presenta y que de alguna manera hemos sabido también nosotros como gente de partido y como chihuahuenses construidos con nuestra participación.